I said what's up, what's up, y'all a step up, step up, I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one I'll get one,ski, up, I'll get one First lot in the hands of A.M., if Chalizka wants to win, he has a try but if he comes out of 1-1 1 but if he comes out of 2-1, he can't be good against Chalizka uh, but all Chalizka is gonna die to the side of the side, but it's a game that has to be a final of the Razor but it's in exchange, 1-1, as well as the superior Pero ahí sí diferencia Pero ahí tenemos ahí La caída De Noting to Say Double kill para Xnova Que se va a la mejor parte De ese trade Nivel 6 Ya está Uy, colocamos rápido los Shackles Iniciamos en contra Este jugador lamentable M con el de Spinos Mars No hay nada que hacer Al parecer Colócale su último deseo Busca la vida Del Shao Shaman Lo consigue Final de cuentas Y terminó su intercambio Solamente de 1 a 1 Subo por support Pero Chalice Juntamente con Ame Intercambia el gol Pero al parecer El ganador Podría ser este Spinos que decide Detactarse Y retroceder Ya cerca a su torre Y la parte inferior También a Onder Pegando la Ghost No, 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 no No, 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 no Ya hay que Xnova Que grante Está por poner Pero la parte superior Vamos una vez más En contra de la Shackles Cuidado con Kaka Tenemos un Spinos Mars 3 segundos Tenemos falta de Embrace Lo quiero matar El Spinos Podría ser suficiente La lanza Para clavarlo Contra la cuerda Falta de Embrace Una vez más Cuidado La Cronula Torre Cuando le pega Tengo un Fuebo Férrico hermano Mira como te asesino Pasa una que en el Spinos Pueda Derrolla El Neville Giraffe Stick Para el 5 a 4 Solamente el objetivo principal Es llevarse a la torre Pero aquí Juntamente El compañero Que acaba de caer Ahí está La caída De StingQ A menos de Somnus Un regalito A intercambio De la torre Número 1 De la parte de medio 5 a 5 marcador 8 minutos de partida Siendo en la parte de medio Es una muy buena brecha De que Para que se termine Moviendo más El equipo PSG No se entusen Aparte Termina cayendo No hay mucho Que pueda hacer Por acá Sus compañeros Sabiendo Sabiendo que ya no hay Midlander Obviamente No es que se vayan Aumentando por ahí Así que van a intentar Rotar un poquito más Gristro también llegando A la parte de abajo Como en la partida anterior Que finalmente Los terminaste Returbiendo De una manera Bastante Asante grana ¿No? Y ahora Cuidado Va a terminar cayendo Por parte De este Gristro Un poquito Que se va a terminar Desapareciendo Sí Pero está Tiene Sonic También para destrozar La Xnova Termina cayendo También hasta el Curro Desapareciendo Llega Xavuno Llega Xavuno Llega Xavuno Llega Xavuno Llega Xavuno La Arena La lanzamos Nodent to save Hasta pronto Hace que va a parar Hubo un poco De descoordinación Para todos los chicos De PSG Se lanzó La Queen of Pain De Nodent to save Las líneas Y todo el juego ¿No? Si te das cuenta Ahora mismo Pensas que No está yendo Literalmente A matar Pensas que Está yendo A dominar Espacios A dominar Estructuras Y ya tomo Dos torres Tanto en la parte Mía como en la parte Diperior Pero ahora A ver El TP también De feo un poquito Osado para meterse Contra la cantidad De disfogios Que tiene del otro lado Y con ser Profes encima Pero La cuestión es que Ya te gasto El espacio Salto ya con el Blink Xnova El Bomb Por ahí Habrá Krono Probablemente Creo que no todavía Pero la única víctima Podría ser nada más Xnova Rápidamente Ya está Más que muerto Simplemente El golpe Más para las manos De Nothing To Say Pero China es así Simplemente Puede pasar de todo Llega Kailin Es hueco Hondo en el Blink Xnova Sendo un 9 bastante tanque Llega a la arena Lanzamos el Xnova Y termina agarrando solamente a uno A ver si termina enlazándose Algo del otro Hay Doom No Terminan deshaciéndose De él de manera misma de idiata Pero es que Ame va llegando muy tarde A la fiesta El Doom solamente fue colocado En contra de Ghost Kaka Va a morir Fue bien Oculto Contra de los que salió Stop en War Llega el dragón Nos vamos a escapar Finalmente Nos vamos a ir Se quedan Se quedan un poco de vida Pero no siento Totalmente solo Tienen la urna Pero voy a decidir Hacer uso del Blink Han caído 3x3 Stick Hacer algo más de castigo No Uy ahí está la crono utilizada En la parte media Cuidado Cuidado Parece que va a sobrevivir Pero eso Stop Dilatation Termina haciendo todo Para él Es el 13 A 10 Un pick up Y justamente Al lado En la crono Ya está Totalmente utilizada Y contra el Razor Aunque por aquí Amen No le tiene miedo Si desaparecer ¿Quién engañó con las ilusiones? ¿O se habrá equivocado? No, no, no Era baiteo Y está colocado Rápidamente La encerrada Y cae Lamentable 26 Se lanza Parece a la muerte Feles Boy No decirlo No se arma Bien Nada más Comete un grave error Y esto le costará Lamentablemente La vida a su equipo Pero parece Mierda Templar Colocamos El Sol Bind Pero Somnus ¿Con qué fuerza Aguanta? No lo consigue Intercamos 3x1 Ahí tenemos también Lamentablemente El Speed of Mars Que recae Solo el DK Para evitar la muerte Del Mars Pero parece Que esto Poquito a poquito Será fatal Para los chicos Del PSG Porque llegó ya Papá Razor Pate Yan En problemas Que antes de punir Le lleva la vida De Chalice O sea Sabe cuánto daño Puede hacer Y con esas ilusiones Que tenía Justo al costado Ojito No El Kaka Le metió El Serpent Wars El pobre de De Wai Bueno Está cerca De un campo neutral Así que se lo puedo llevar ¿No? Vamos usando el scan Saben lo Saben lo que está haciendo El equipo Pero ya Muy tarde Su reacción Lanzando el Smo Y es un Royan Que queda en las manos De Somnus Ahora Van a querer Esperar Tienes el combo Cochino Por así decir Si lo dragona Con blindado Lo vas a agarrar Llega el link El juego De manera inmediata ¿A dónde vas a armar? ¡Estás muerto! ¡Adiós! Un poquito duro De todas maneras Nos vemos Con el Smo El Sabía Que está Toda la gente Y al final Termina regalando La posición Al resto de Royan El Guirac No ha gastado Literalmente Ningún recurso Por parte del PSG Para llevarte Esas dos kills No porque lo están viendo Que está solo ¡Uuuu! Y un error Por parte de sin que De la cruz ¡Uuu! A ver Estaba baiteado Estaba baiteado Man Estaba baiteado Yo no acabo de ver nada Llega El Dumeo directamente En contra de Ghost Termina cayendo Cuidado Nos metemos Tenemos que salir Ghost Tiene que perder la vida Nosecito 6 Con la BKB Arena lanzada Solamente para que Termine impactando En contra de él Sonny Way De manera defensiva Por manos Llega Nosecito 6 Tenemos que retirarnos White termina cayendo Solo Dumeo termina comprando Pero Waka Termina desapareciendo También en estos momentos Tenemos a The Immortal Tiene 50 segundos Tiene el Action Lo queremos matar Pero queremos ir por el support Mira Ahora si Shinkyu No fallaste Hermano No hay reflexión Adiós PSG LGD Ya no hay rochato Díganos En un minuto y medio Que sabríamos Más o menos En cuanto van a Van a volver Lo han visto Xnova Está parado por aquí Ya te veo Dragon Tail In as well Pantan en Brace Yo que tú no me muevo Dejo las manos Del teclado Y ya está Oh la pico Un descuento Y larga la de Uy no La duermieron La pobre De Chalice Bueno Siento una gran diferencia En las templas Las hacen ¿Sah? Pudiera si Te dejara Porza su TP Cuidado Ah Está muerto No hay nada Que hacer A ver Si hubieras Ah Me hubiera blinqueado Con el Time Wall Al otro lado Creo que le hubiera Agarrado el Royce En Crono A ver Si es que te llega Y te da capaz La ventaja De la animación Para tirar tu BKB Pero mira En la parte medio DKB Probablemente No me fue Tiene miedo La cránea Que agarra dos jugadores El sol más lanzado Al dunque Ya con el pelotino No lo tenía todavía Cinco segundos más Pero termina cayendo Dos De pese Que termina cayendo Dos Por parte del equipo De Royale Never Get Up Y se compra Y se compra De manera inmediata Caca Una Skadi No Un Skadi Con el Skadi Es que Si están con los revimos Están como que No sé si Si estoy bien o no Pero siento que están ignorando Bastante Este fail Les voy Déjame Va directamente Contra el Nothusei Por ahí O el Doom Básicamente Llega Al Dume Contra el Rizzo Terminamos descontando De manera inmediata Por acá Ya los llama Pero saltamos No tenemos corona Pero no si queremos luchar Mira como se mete Con todo el Xnova La BKB Chalice Menta para compartir Váyanse A ver No Al final Al final Terminan Agarra Del Bait Es perfecto Y la calcula La 100% Que termina comprando Por parte De Snop El doble Dragon T Bastante bien Utilizado Que tenemos Vaquiendo Por parte De 903 Pero matamos Tengo Vuelve Este popular De nuevo Mira Espectacular Este Es hermoso Es hermoso Aparte De Fase Que el DJ Que son unos Genios Para comprense Para saber En que momento Entra Y en que no Tien Wife A favor Del equipo De la senda De los chicos De Diaries 5 Fuera Por solamente 2 Que ofertón Osea Ahí fue La situación Muy Pero muy Favorable Para los chicos De Rengi Utilizaron bien Los chicos De PSG Vamos a poder Jader en stick 32 minutos ShinQ Esperando A ver Y andimos colocando Lo que sería Plasma Para tener Visión De ShinQ Para empujarlo Un poquito Para tener La blinda Que luego No se va a mostrar La lanza Colocada A ver Lo copiamos Pero la primera Vida Si great me borrando mucho Llega la CRUDO No Mi No Mi No No Si Si Caio No Dos jugadores Sohn Termina desapareciendo Hasta luego Goss También para la bolsa Templar de Sassi Se termina comprando Sohn Directamente Para Volver a la team Pero Still Tiene BKB Solamente Tiene BKB Mientras tanto Lo agarrabo De Tien Liz Goss También se termina comprando Tengo BKB Feiyo No me importa nada Sol El Wife Para agarrar Dos jugadores Qué molesta Tien Dile ellos tenemos absolutamente todo se compre chalice muchas gracias el premio sorpresa por parte de su que es kaka decidió ir por la beca de antes que un jex no es bueno para el repechaje para el pechaje vamos al siguiente ahí es de ame le hice la jugadita viste y solta igual como diciendo no me voy a escapar mira tengo miedo no